¿Sabes por qué se llama el puente de los suspiros? Según cuenta la leyenda, el nombre del puente proviene de los suspiros de los prisioneros que cruzaron el puente de camino a sus celdas de prisión o a la cámara de ejecución, vislumbrando por última vez la belleza de Venecia a través de las pequeñas ventanas.